Mi nombre es Carlos Fernández Balboa, yo soy el museólogo del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson y estamos aquí en la casa natal del poeta de las aves. Para nosotros es el naturalista más importante que dio la Argentina. Muy poca gente sabe que es argentino, que nació aquí en La Pampa y que es la persona que ha retratado a La Pampa con mayor belleza, con mayor calidad desde el punto de vista literario y también desde el punto de vista científico. Hudson nació aquí en 1841, vivió aquí durante 32 años y se fue a Inglaterra para no volver nunca más. Sin embargo, en toda su obra tiene pinceladas de argentinidad, tiene cosas que tienen que ver con la Argentina y por eso es tan importante leerlo, para poder enamorarnos de la Argentina, enamorarnos de las aves, enamorarnos de la literatura, conociéndolo a él. Bueno, estamos acá frente a la obra de Hudson. La obra de Hudson tiene dos dimensiones, una dimensión que tiene que ver con la naturaleza y otra que tiene que ver con la literatura. Escribió 24 libros, verdaderamente una obra muy vasta, muy importante, elogiada por grandes escritores como Joseph Conrad, Borges. Y nosotros aquí en el parque tenemos un eslogan de alguna manera, que es no se muera sin leer a Hudson, porque queremos que toda la gente viva la felicidad que significa leer a Hudson, que se meta en ese mundo de naturaleza, de literatura, de cosas bien escritas y que pueda disfrutar como nosotros lo disfrutamos y queremos transmitir eso. De los libros de Hudson hay ensayos, hay biografías, que es la autobiografía de Allá lejos de ese tiempo, que escribe a la edad de 80 años, cuando tiene una enfermedad, postrado en cama durante un tiempo, recuerda la historia de cuando él era un niño en este lugar, en este mismo lugar, y retrata el arroyo de las Conchitas, la casa que hoy está en Florencio Varela y que es su museo, y Allá lejos de ese tiempo tiene que ver con eso, tiene que ver con una rememoración de su vida cuando él estaba aquí en La Pampa. El Naturalista en el Plata es como la gran obra de la naturaleza argentina. Si nosotros queremos saber cómo era La Pampa en el pasado, sin soja, sin glifosato, sin vacas, si queremos saber cómo era La Pampa natural, tenemos que leer El Naturalista en el Plata. Desde el punto de vista de las novelas, hay una muy interesante que se llama La Tierra Purpúria. Borges en una crítica dice que es uno de los pocos libros felices que nos da la vida. ¡Wow! Borges, ¿no? Y La Tierra Purpúria habla de Richard Lamb. Richard Lamb es una persona que viaja a Uruguay, La Tierra Purpúria que Inglaterra perdió, es el título original, y que viaja a Uruguay y que recorre los distintos sitios de Uruguay, de Montevideo, en la época de los blancos y de los colorados, y es también una historia de alguna manera romántica. Muchos presuponemos, estamos casi seguros, que Richard Lamb también es Hudson. Así que es importante leer La Tierra Purpúria como una forma de acercarnos a la literatura gauchesca, a la literatura Hudsoniana. Finalmente, para no aburrirlos, tenemos una crónica de viajeros, que es el día de ocio en la Patagonia. Hudson viaja a observar aves al norte del Río Negro y se accidenta, tiene un accidente, se pega un disparo en una pierna y eso lo obliga a permanecer unos días de ocio en la Patagonia. Pero ese ocio termina en este libro, que es maravilloso, que es una descripción de las zonas patagónicas del norte de la Patagonia, como podía suceder en ese momento, que era como viajar a la luna. Una cosa verdaderamente muy interesante y muy linda. Y ya para terminar, dentro de los cinco libros importantes de Hudson, les muestro La Sierra en el Parque de Richmond, que es una especie de herencia que nos deja Hudson porque es su último libro. Este nunca lo había publicado, se publicó en 1923, él muere en 1922, y La Sierra en el Parque de Richmond tiene muchas cosas de comportamiento animal. Se adelanta unos 70 años a la etología, al estudio del comportamiento animal de Conrad Lorenz o Nico Timberhardt, desarrollarían después como ciencia. Y aquí Hudson habla de los sentidos, habla de lo importante que es tocar la naturaleza, olerla, sentirla, admirarla. Algo que hoy necesitamos urgentemente, necesitamos volver a acercarnos a esa naturaleza, no tanto con una mirada científica, sino con una mirada más bien sensorial, con una mirada que tenga que ver con el sentimiento. Ese sentimiento que nos despierta siempre de ver a Hudson. Una de las cosas que tiene más valor de Hudson es su mensaje ambiental. El mensaje ambiental que, en el momento en que él vivía, era impensado que estábamos ir atravesando la quinta extinción de la biodiversidad, como estamos atravesando el día de hoy, con los problemas de cambio climático, con los problemas de contaminación. Hudson no tenía una mirada futurista en relación a esto, pero sí veía cómo era la relación del hombre con la naturaleza. Y ese mensaje, ese mensaje de desconexión del hombre con la naturaleza, es lo que deja plasmado en muchos de sus libros. O sea, Hudson es un adelantado a su época, también en lo que tiene que ver con la alerta de cómo debemos acercarnos al mundo natural y cómo tenemos que tener una relación entre nosotros y la naturaleza para poder vivir mejor. En toda su obra está plasmado distintos mensajes que tienen que ver con que no destruyamos la naturaleza, que no casemos de más y que no matemos a los animales. Fundamentalmente, el naturalista en el plata nos da un mensaje que dice que las generaciones futuras van a maldecir nuestra era brillante y luminosa que tendrá como lema matemos todas las cosas bellas y hermosas porque mañana moriremos. Esto puede parecer un poco apocalíptico, pero sin embargo, si vemos la destrucción de los bosques, si vemos la desertización y los problemas ambientales que tenemos hoy en día, nos da una idea de que Hudson no estaba tan equivocado. Bueno, muy bien. Estamos en la casa natal de Guillermo Enrique Hudson, que hoy es el Museo Histórico Provincial. En esta casa nació él en 1841 y hoy recibe a un montón de gente que quiere conectarse con la naturaleza. Esta casa, además, tiene un valor histórico porque también es una de las casas más antiguas de la provincia de Buenos Aires. Imagínense que Hudson nació en 1841 y ya hablaba en su libro autobiográfico Allá lejos de ese tiempo que la casa tenía más de 70 años. Así que estamos hablando de un verdadero monumento histórico nacional. El paisaje también es importante que rodea la casa, que es un paisaje pampeano, es un paisaje que tiene que ver con el entorno donde se desarrolló Hudson. Y la casa es importantísima también desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la arquitectura, que hoy en día está bastante perdida. Así que los esperamos aquí en el Museo Histórico Provincial para poder conocer la vida, la obra y tener contacto con la naturaleza, que es lo que seguramente le gustaría mucho a Guillermo Enrique Hudson. Gracias. 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 Gracias.